Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz la conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Entre lo peor de lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor de lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Sé que soy inaguantable con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mi no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Música Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ellos es más que amor Música Que no debo tener más de un amor Música Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Música Dicen que soy un candidato del infierno Música Que lo decida Dios que fue quien permitió Música Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Música Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ellos es más que amor Música 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 Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Música Música Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Y cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música Hasta quedar sin vida Música 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 Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Música Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Música Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos Lo de ellos Es más que amor Música Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ellos Es más que amor Música Seguimos con los homenajes En esta ocasión Gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Música 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 Trigueñita hermosa Rosa linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Música